Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, cinco y media de la tarde con el presidente de la república que inicia esta hora su actividad. Presidente, feliz viernes, adelante. Feliz viernes a toda Venezuela, 11 de septiembre. Viernes 11 de septiembre, estamos aquí tomándonos un café. Con un poco de jengibre, sabroso y además saludable. Mi saludo a toda Venezuela, en especial a la juventud. Hoy tenemos una jornada de juventud, juventud. Está cumpliendo 12 años la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. 12 años. Ya es un muchacho que va creciendo. 12 años, de verdad, impresionante. 12 años. Yo quiero que veamos un video. Un video de este recorrido. Desde su acta de nacimiento hasta nuestros días. Una juventud hermosa, militante, activista, luchadora, trabajadora, feliz, alegre, bohemia, soñadora. La juventud, la juventud. Vamos a ver este video. Se los regalo arrancandito. Luego se los regalo en las redes sociales. Y ustedes, muchachos y muchachas, que me ven en esta videoconferencia de hoy, 11 de septiembre. Mi saludo. Por aquí, por allá, por acá, más allá. Mi saludo a toda la juventud. Estamos conectados con más de 200 líderes y lideresas de la juventud en todo el país. Y en más de 30 países también, invitados internacionales. Vamos a regalarle este video. ¿Listo? Adelante, video. La juventud del Partido Socialista tiene que convertirse en alma, motor, nervio y músculo para ampliar la revolución socialista en el plano político, en el plano moral, en el plano social. Para entrar a una nueva etapa de transición hacia el socialismo que estamos construyendo y que debe ser creación heroica. Ustedes son los portadores definitivos de la antorcha de la victoria de Venezuela. Juventud del Partido Socialista unido de Venezuela. Estamos obligados a escuchar a la Venezuela joven y a ayudar a que esa generación que se va levantando se levante con valores, con conocimiento, con sabiduría y con una poderosa formación ideológica, política y cultural revolucionaria. Socialista. Y que ustedes tengan las riendas de una patria libre, democrática, soberana, orgullosa de sus raíces, orgullosos de ser venezolano. ¡Que viva la juventud! ¡Que viva Venezuela! Hoy somos una sola bolcha vista, que la Venezuela es una patria socialista. Pues tú, pues tú, pues tú, pues tú, pues tú. El aniversario precisamente de esta juventud, y quise participar en la videoconferencia de aniversario, participar hoy 11 de septiembre, se cumplen también 47 años. Del golpe de Estado contra el pueblo de Chile, contra el presidente Salvador Allende. Del inicio de la masacre, de la dictadura fascista de Augusto Pinochet. Y del inicio del montaje del modelo neoliberal más salvaje que se haya conocido. El modelo pinochetista de Chile. Que aún continúa allí, incrustado con sus garras. Hoy la juventud chilena se lanzó a las calles, el pueblo chileno, a recordar a Salvador Allende. Con su grito de la unidad popular, con sus cantos del pueblo unido jamás será vencido. Nuestro recuerdo y nuestro saludo. Al pueblo de Chile. Bravío, rebelde. Al Chile profundo. A ese Chile profundo que va a conquistar los nuevos caminos. Y verá las alamedas abiertas con un pueblo libre, marchando hacia su propio destino, hacia un destino mejor. Vamos a recordar, 47 años juventud. Juventud, recordemos. Con fuerza de vida. Con fuerza de vigencia política, histórica. A este inmenso ser humano. A este inmenso líder de Latinoamérica. A este valiente, a este mártir, Salvador Allende. Vamos a recordarlo. Por América, por Chile, por el futuro, por la juventud. Allende vive. Adelante. 11 de septiembre, 1973. Golpe de Estado en Chile. Rememorar aquellos aviones bombardeando el Palacio de la Moneda. Aquel presidente digno. En el balcón, con un casco y una metralleta. Estaba disparándole a la nada. Estaba disparando la dignidad de un pueblo. Lo que hoy está ocurriendo en América Latina, aquí en Venezuela y en muchos otros países de nuestra América, reivindica el sacrificio supremo de aquel presidente, de aquel compañero. Viva Allende y que viva el socialismo. Defenderé esta revolución chilena y defenderé el gobierno popular, porque es el mandato que el pueblo me ha entregado. Salvador Allende es un hombre, del ejercicio de las ideas. Un verdadero político, el que sabe rescatar la historia de su tierra y de su pueblo para convertirla en realidad y en proyecto. Bastante sabe eso nuestro pueblo venezolano, porque nuestro pueblo se ha formado y se ha curtido en los valores. De la política como rebeldía frente a poderes imperiales que saquean y pretenden colonizarnos. Caracas es la capital mundial de la lucha contra el fascismo en toda su forma. Dando el grito de guerra del pueblo unido, jamás será vencido. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Allende es historia, Allende es mensaje, y es un ejemplo para toda nuestra América Latina caribeña rebelde. Es un ejemplo a recordar. El pueblo chileno lo tiene en lo más alto de sus valores, de sus recuerdos. Hoy pudiéramos decir, ¿dónde está Allende? Allende está en lo más alto de la lucha del pueblo, de la conciencia, del hombre, de la mujer libre de Chile. ¿Dónde está Pinochet? Está sepultado en el basural de la historia, en el olvido, en el desprecio chileno y mundial. Allí están los caminos. Se impusieron por la fuerza, a sangre y fuego. Pero fue el pueblo chileno quien resucitó y resucita todos los días. Con Allende, de verdad, los chilenos tienen que sentirse orgullosos de tener en su historia un líder y un hombre como Salvador Allende. Nosotros nos sentimos orgullosos, aquí, en estas luchas de América Latina, de tener un latinoamericano, de la inteligencia, del coraje, de la valentía, de la claridad y de la disposición de lucha de Salvador Allende. 47 años después, Salvador Allende vive en la revolución bolivariana de Venezuela. Bueno, tiempos de aniversario. Yo quiero, conversadito, hacer un pase de intercambio para que me hagan un balance conversadito. Roberto Robeza, allá está Jorge Pérez, Nicolás Maduro Guerra, Rander Peña, parte del equipo de la Dirección Nacional de la Juventud. El que vaya a hablar se puede quitar la mascarilla y hablar pausado para que le vean la cara, así insistido a los candidatos, candidatas y a la gente que haga comparecencia pública. Si guardan la distancia, bueno, pueden quitarse la mascarilla para hablar para que la gente les pueda ver el rostro. Siempre es importante ver el rostro. Robeza, compañeros, compañeras, háganme un balance conversadito, bonito, contundente, de las tareas que la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela ha cumplido desde el mandato de Chávez hace 12 años y las tareas que la coyuntura les entrega para la recuperación económica y la vida del pueblo. Adelante. Buenas tardes, presidente. Con el permiso de los compañeros y compañeras, saludarle en nombre de toda nuestra juventud, de todas nuestras estructuras, de todos los movimientos y organizaciones juveniles que hoy nos acompañan, de nuestros hermanos del gran polo patriótico, jóvenes que trabajamos en perfecta unidad y que de manera diaria nos desplegamos en todo el país a acompañar a nuestra juventud. Decirle lo contentos que estamos de nuestros 12 años de aniversario de la JPSU y con mucho más orgullo de ver a nuestra juventud, la generación Chávez, la generación que se formó y se forjó al calor de las luchas del comandante Chávez y que usted ha visibilizado a la juventud a la que usted le ha dado participación activa y protagónica, ha demostrado en 12 años tanta lealtad, tanto compromiso, tanta entrega, pero que en estos últimos años y sobre todo en este particular, presidente, esta juventud se ha crecido como nadie, en las adversidades, en medio de una pandemia, en medio de un bloqueo salvaje, brutal, dirigido a desestabilizarnos no solo en lo económico, sino también en lo político, en lo social, en lo moral, cuando las amenazas son más agresivas, la juventud se alza, la juventud se crece, la juventud se engrandece y se llena de gloria y es cuando demostramos, presidente, que sí es posible. Usted lo mencionaba, 47 años del asesinato de Salvador Allende y del golpe de Estado y ese Salvador Allende, el mismo que decía que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción hasta biológica. De nosotros, los jóvenes, que estamos en constante y permanente cambio. Como usted nos lo recuerda siempre, la revolución es transformación, es hacer las cosas bien hechas y hacerlas a tiempo, es la lucha permanente contra la indolencia, contra la burocracia, contra la corrupción, contra la ineficiencia. Revolución es hacer todo lo que hacemos con amor. Y esa, presidente, es la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela. Agradecemos profundamente al comandante, a usted, a nuestra dirección política, al primer vicepresidente de nuestro partido, al capitán Diosdado, por creer en nosotros. Porque de nada valdría que nosotros tuviésemos la voluntad, la fuerza, las ganas y que nuestros líderes no creyeran en nosotros, que nos cerraran las puertas, que no nos escucharan. Y eso no pasa acá en Venezuela. Por el contrario, demostramos en la palabra y en la acción que hay sinergia, que hay un engranaje perfecto y que definitivamente, presidente, su victoria es la nuestra. Su victoria es la victoria de la juventud, porque de esta forma garantizamos nuestro presente y garantizamos nuestro futuro. Y que la victoria de la juventud será siempre su victoria, porque es el símbolo de la lealtad que garantiza la continuidad de la revolución bolivariana, es el símbolo que garantiza el respeto y el enaltecer a todos aquellos que nos han antecedido y sobre todo trabajando con profundo amor por los que vienen. Sabemos que nuestro país, nuestro partido, usted, presidente, espera mucho de la juventud y por eso asigna responsabilidades políticas e institucionales y muestra de ello es ver a jóvenes que hoy ocupan responsabilidades en organizaciones, movimientos, viceministros, ministros, presidentes de instituciones, jóvenes que acompañamos toda la dirección de partido. Hoy nuestro partido es el partido más grande de Venezuela, de Latinoamérica, en proporción a la población, el partido más grande del mundo. Tiene más de 7 millones de carnetizados. Debemos recordar que dimos un freno a la carnetización, producto de la pandemia, pero que veníamos con un ímpetu grandísimo y la juventud tiene aproximadamente 3 millones de carnetizados. Son 12 años en vanguardia por amor, presidente. Recordarle que nuestra juventud tiene estructura a nivel nacional, estadal, municipal, parroquial, tal cual como nuestro partido y que hace un año usted nos daba una tarea a la juventud del partido y era irnos a la RAS, a la Red de Articulación y Acción Sociopolítica, conseguir a cada joven de UVC, a cada joven de calle, a cada joven de comunidad. Y así lo hicimos, presidente. En las 14.381 UVC, en las 48.104 comunidades y en las 281.698 calles, trabajando en perfecta armonía con nuestro partido. Y según el reporte consolidado de nuestro partido, podemos decir que hoy, 11 de septiembre, tenemos cargado el 100% de nuestras estructuras juveniles desde lo nacional hasta la calle. Y que desde la dirección nacional, con nuestro compañero hermano Jorge Pérez, con Nicolás Ernesto, Rander, con todos nuestros hermanos, Gracie, que de manera permanente estamos haciendo chequeo, presidente, validación, seguimiento, control, porque la dinámica y el crecimiento político es tan rápido que va permitiendo de manera permanente la renovación de los cuadros. Por tanto, debemos ir de manera permanente revisando las calles, las comunidades, las UVC, porque los cuadros se van renovando. Acá también forman parte los movimientos y las organizaciones, la FEBEN, la OVE, la FBU, mujeres, trabajadores, sexodiversidad, chamba juvenil, somos Venezuela, los deportistas. Acá, presidente, también debemos decir que como usted nos los pide, siempre trabajamos unidos con nuestros hermanos del gran polo patriótico, en perfecta unidad y con un despliegue permanente. Y las tareas fundamentales, presidente, de la juventud, la organización, la formación, la movilización, la producción y la defensa. Adelante, presidente. Correcto. Todo eso hay que verlo en el terreno. Estoy leyendo unos documentos que les voy a presentar ahorita también, aprovechando. Verlo en el terreno. En el terreno, por ejemplo, en el campo de la salud. La JPSUV se ha incorporado a las brigadas para la visita casa por casa en la salud. A la JPSUV le he dado responsabilidades en hoteles hospitalarios, en el poliedro, y también le di una responsabilidad a la JPSUV, que era rescatar la residencia estudiantil Libia Goberner para convertirla en hospital sanitario del coronavirus. Mientras pasa el coronavirus, después volverá a ser la residencia estudiantil para cientos de jóvenes universitarios. Por ahora, en esta etapa dura, va a cumplir ese papel. Allá tenemos a la joven alcaldesa de Caracas, Erika Faría, con el líder de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela en Caracas, el bigote, David Graterol. Ahí está el bigote. Igual está John Segovia, que es el director de este hospital sanitario. Erika, que me escucháis, entre ustedes conversaditos, explíquenle bien a nuestro pueblo la maravilla que ha sido convertir las residencias estudiantiles Libia Goberner en hospital sanitario por la necesidad de Caracas, en ese momento en que se expandió el coronavirus y tuvimos que crear situaciones, crear instalaciones, y bueno, la experiencia ha sido favorable. Erika Faría, conversadito, dímelo todo. Adelante. Sí, presidente. Bueno, primero saludar a todos esos muchachos y muchachas de la juventud de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y como usted lo decía, recordando a Allende, Allende late, presidente en el corazón de todos los jóvenes, muchachos y muchachas, que se involucran en la lucha revolucionaria por un mundo mejor y que sabemos todos y todas es posible y aquí en Venezuela lo estamos construyendo y eso es parte del trabajo que queremos presentar el día de hoy. El compañero David Graterol, el compañero John, responsable por el área de salud y las compañeras Teresa que me acompañan y la compañera responsable del movimiento Robert Serra. Yo solo quiero darle tres datos, presidente, para que sea el compañero David quien le explique cuál fue el proceso que hicimos acá en la Libia, gubernero. Un primer dato. Usted tiene que saber que en todos los equipos de trabajo, que en la ciudad de Caracas, para el pesquisaje, para la organización de las brigadas populares de prevención, para la atención de los 14 espacios sanitarios, entre ellos los hoteles sanitarios que tenemos en la ciudad de Caracas, la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela conformó un voluntariado sumando las voluntades, no solo de la juventud del partido, sino también del gran polo patriótico, de la juventud de Robert Serra, del Frente Francisco de Miranda, del Movimiento Ecológico de Venezuela y de todas las organizaciones que en la ciudad hacen vida. Un segundo dato, presidente. Estas instalaciones que hemos abierto en la ciudad de Caracas para atender los pacientes COVID con el apoyo de la juventud, ya han atendido a cerca de 3.000 pacientes y han sido dado de alta más de 2.347 compañeros que han vencido el COVID gracias al trabajo que de conjunto todas y todos hemos hecho. Hoy solo están recluidos en estos espacios 634 compañeros que están llevando a cabo su tratamiento, presidente. Y bueno, es importante mencionar también que en este esfuerzo que hemos venido haciendo, como tercer dato, presidente, se ha sumado de manera, pero contundente, la misión Barrio Adentro Salud desde los módulos de atención en cada uno de los barrios donde tenemos a nuestros jóvenes trabajando hasta, bueno, todas estas formas no convencionales, por decirlo, que hemos activado para cumplir sus orientaciones. Igualmente, la misión alimentación que hoy, puedo informarle, presidente, están cocinando diariamente cerca de 17.600 platos de comida para los pacientes y los equipos de trabajo que están siendo, pues, desplegados para esta tarea. Estamos en la parroquia El Recreo y yo voy a dejar en la palabra al compañero David para que le explique cómo fue el proceso de recuperación y de puesta en marcha de la Residencia Libia Gouvernier como hotel sanitario. Sí, camarada, presidente, bueno, agradecerle a nuestra primera alcaldesa, mujer, en la ciudad de Caracas y sin duda alguna, la primera aliada de la juventud caribe, cumpliendo el protocolo de seguridad y las medidas de distanciamiento, procedo a retirarme el tapabocas, cumplimiento de su orientación, presidente. Y bueno, decirle allí, presidente, que esta juventud, como hace 200 años, asumimos el compromiso de estar en primera línea de batalla, no es una juventud que se esconde atrás de un teclado, no somos una juventud que se esconde atrás de las pretensiones de un imperio, somos una juventud que damos la cara y sin duda alguna seguiremos asumiendo tareas de vanguardia acá en la ciudad de Caracas y a nivel nacional. Explicarle, presidente, que este ejercicio de recuperación de la Residencia Estudiantil Libia Gouvernier desde el 21 de julio, que esta juventud caraqueña en unión con nuestros hermanos de los partidos aliados, en unión con nuestras organizaciones juveniles, hemos dado nuestra mayor muestra de amor, nuestra mayor gratitud a recuperar este espacio que hace 8 años, presidente, tuvimos la oportunidad, mi persona, junto a tantos otros compañeros, de inaugurarlo con usted, y bueno, como en ese entonces, afianzando y garantizando el futuro, hoy afianzamos y garantizamos el futuro de esta juventud que está resuelta seguir siendo libre. Pero además explicarle, presidente, que cada bombillo colocado, cada pintura echada en una pared, cada tubería arreglada, cada cosita que hemos hecho en la residencia, se ve desde el máximo amor, pero además desde el máximo de los esfuerzos, porque estamos en medio de un bloqueo criminal, en medio de un asedio que esta juventud tiene bastante claro donde está el enemigo estratégico, y que tenga en cuenta, presidente Nicolás Móvro, que no nos rajamos, que esta juventud reafirma su compromiso, su voluntad inquebrantable, su amor inagotable, y como diría nuestro libertador Simón Bolívar, hace 200 años, bueno, también con ser joven, poeta y joven bolivariano, siempre reafirmamos, invocar al libertador en cada batalla, decía el libertador presidente, al centauro José Antonio Páez, que conocerá usted los prodigios de la República Libertad en Ayacucho, ya me tiene usted comprometido, a defender a Bolivia como una segunda Colombia, de la primera soy padre, de la segunda soy hijo, así pues mis brazos se ampliarán por el continente, mi mano izquierda estará en las bocas de los márgenes del río Orinoco, y mi mano derecha a los márgenes del río de la Plata, mil lenguas ocuparán mis brazos, pero mi corazón se hallará siempre en Caracas, allí recibí la vida, allí debo rendirla, y mis caraqueños serán siempre mis primeros compatriotas, este sentimiento no nos abandona, presidente, reafirmamos, primeros compatriotas en Chávez, primeros compatriotas en Bolívar, y sin duda primeros compatriotas con usted, para derrotar el imperialismo, adelante presidente. Esa es la juventud, mira, ahí tenemos, la juventud de Caracas, el liderazgo juvenil de Caracas, lo pueden reconocer, ahí está, en la calle, el bigote, David Graterol, el bigote, estaba mostrando, lo que son los servicios, de esta residencia estudiantil universitaria, que momentáneamente ha pasado a cumplir labores muy importantes para salvar vidas, salvar vidas, como explicaba la alcaldesa de Caracas, Erika Faría, estamos conectados con más de 30 países, y me saludo a la gente en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Libre e Independiente, Rusia, y muchos otros países conectados, están conectados, 460 núcleos, de la juventud en todo el país, más de 1400, me aclaró Nico aquí por teléfono, más de 1400 líderes y lideresas, de verdad verdadita, líderes de base, de su barrio, de su comunidad, de su universidad, de su liceo, conectados, y me da una gran alegría, esto, esta nueva tecnología, permite a uno conectarse, lo único que no permite todavía es abrazarnos, llegar al día que nos abracemos otra vez, cuando tengamos en línea allí, a raya al coronavirus, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, y nos volveremos a abrazar, muchachos, muchachos, yo los quiero mucho, déjeme decirles, los admiro, y siento en mi corazón, la obligación, de ayudar a que ustedes se formen, lo mejor posible, como líderes, se formen como líderes, como lideresas, de verdad verdadita, auténticos, honestos, luchadores, capaces, comunicativos, se formen como seres humanos, solidarios, amorosos, patriotas, antiimperialistas, firmes, se formen académicamente, todos tengan su título universitario, sus posgrados, sus magíster, todos sus estudios superiores, todos, porque en Venezuela, todos los muchachos, tienen derecho, más de 3 millones, de estudiantes universitarios, ningún muchacho, que salió de educación media, en Venezuela, se quedó sin cupo universitario, todos tienen cupo universitario, el 85% de los estudiantes universitarios, en Venezuela, estudian, en universidades públicas, gratuitas, y de calidad, bueno, tomen datos, pues, los objetivos de milenio, los cumplimos prácticamente todos, y los objetivos de la agenda 2030, de Naciones Unidas, los vamos a cumplir, y sobre cumplir, a pesar de la persecución económica, el bloqueo, las agresiones del imperialismo, me alegra mucho verlos a ustedes, y de mi corazón nace eso, forjarlo, formarlo, y que ustedes, jóvenes, vayan tomando, las posiciones de mando, de poder, de gobierno, en la comunidad, el liderazgo en la comunidad, el liderazgo en las universidades, el liderazgo en los liceos, el liderazgo en la fábrica, pero además, todos ustedes sean los diputados y diputadas del futuro parlamento, que se va a elegir el 6 de diciembre, deben saber en el mundo, que esta es la elección, número 25 en 20 años, las 24 anteriores, hemos ganado 22 elecciones, ahora vamos a la elección 25, el 6 de diciembre, domingo 6 de diciembre, de este año, y casi la mitad de nuestros candidatos, son menores de 40 años, casi la mitad, son menores de 40 años, ¿no, Guara? Y buena parte de los candidatos son muy jovencitos, en este acto así lo podemos decir, ¿verdad? Son muy jovencitos, porque yo quiero que la juventud vaya tomando las posiciones de mando, de liderazgo, vaya madurando en la práctica, vaya madurando en el trabajo, en la lucha, en la responsabilidad diaria, en el análisis permanente, en el estudio, vaya compartiendo con la generación fundacional de la revolución, de la cual formo parte, y forma parte Diosdado Cabello, y muchos otros compañeros y compañeras, formamos parte con nuestro comandante Chávez, la generación fundacional de la revolución bolivariana, y nosotros tenemos que forjar a las generaciones que le den continuidad y le garanticen el futuro a Venezuela, esa es una tarea central, escríbanlo allí, Robeza, escríbanlo todos ustedes, una tarea fundamental de la juventud venezolana, de la juventud revolucionaria, bolivariana, socialista, es forjarse para dirigir el país, para dirigir la patria, para hacer la revolución bolivariana, tenemos que plantearnos ese objetivo, yo lo tengo aquí en la mente, forjar a la juventud, eso sí, eso sí, con los mejores métodos, cero guerra política, cero guerra grupal, cero sectarismo, cero intriga, cero chismorreo, cero enfrentamiento de grupos, cero grupalismo, cero fraccionalismo, ustedes me entienden, mírenme los ojos muchachos, mírenme aquí están, mis ojos, cero fraccionalismo, cero divisionismo, cero grupalismo, cero intriga, cero todo eso malo, uniónismo, unirse, en el espíritu, en la hermandad, en la voluntad, en el trabajo, en la lucha, no hay una cosa que una más, que la lucha, no hay una cosa que forje más la voluntad, que compartir los sacrificios, los riesgos, el trabajo, con amor, con humanismo, con honestidad, muchachos, escúchenme bien, honestidad absoluta, lucha frontal, contra la corrupción, y los corruptos, muchachos, muchachas, lucha frontal, y absoluta, contra cualquier manifestación, de corrupción, y de corruptos, de frente, váyanse ustedes, contra eso, creo en la juventud, profundamente, amo a la juventud, yo me siento, un muchacho, tengo 57 años, pero miren como estoy, fino, 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 mira, ni una arruga, miren, ah, Silvia, aquí está Silvia, ¿cómo me veo, Silvia? ¿Cómo? Fino, dice Silvia, fino, mira, ni una arruga, miren, miren, parece que tuviera 20 años, y en el alma, ni una arruga, a pesar de todo lo que me han hecho, me han intentado matar, varias veces, golpes de Estado, varias veces, invasiones, varias veces, amenazas de todo, Estados Unidos ofreció 15 millones por mi cabeza, allá ellos con su estupidez, acá nosotros con nuestra revolución, bueno, Erika, ¿qué más me puedes decir? ¿Qué más me puedes decir, Super Bigote? ¿Qué más pueden mostrar ustedes ahí, desde allá, tienen algo más que mostrar? Póngase la mascarilla, Bigote, póngase la mascarilla, cumpla donde usted la tiró al piso, yo vi que usted la tiró al piso, recoja su mascarilla, vaya allí y búsquela, Erika, adelante. ¿Cómo ha sido el protocolo, y el proceso, que se ha venido llevando acá, con los pacientes COVID, que es la tarea, pues que usted le ha dado, a la juventud, en el caso de la Libia Gouverneal, John. Buenas tardes, compañero presidente, Nicolás Maduro, de acá, desde su, residencia estudiantil, Libia Gouverneal, John Segovia, responsable médico, vengo allá de su parroquia, del Valle, soy vallero de nacimiento, criado del Valle, me voy a quitar el tapabocas, respetando igual, el distanciamiento social, cumpliendo, su indicación. Compañero, actualmente nos encontramos, en la residencia Libia Gouverneal, la residencia estudiantil, recuperada por, la juventud, del partido, y de los partidos aliados, atendiendo pacientes, compañeros, positivos para coronavirus, presidente, nosotros acá, le damos una atención, gracias a las políticas, en salud, que usted está liderando, una atención de calidad, le garantizamos, un aislamiento, con comodidades, alimentación, hidratación, atención médica, de calidad, y los medicamentos, que ameriten, para la patología, coronavirus, y para todas las patologías, de base, que traen estos pacientes, de manera, totalmente gratuita, presidente. Cabe destacar, que bueno, nosotros acá, estamos, cabe destacar, que nosotros estamos, unidos, tanto, el ejército de Batas Blancas, de nuestro comandante Chávez, los médicos integrales comunitarios, con el personal de salud, del ministerio de salud, Misión Barrio Adentro, enfermeras, camilleros, camareras, técnicos, con esta juventud, del partido, y de los partidos aliados, haciendo el trabajo, que usted nos ha encomendado, en esta residencia. Adelante, presidente. Responder a todos, gratuitamente. En Venezuela, se garantiza la atención, al 100% de todos los pacientes, sintomáticos, o asintomáticos, y todos los tratamientos, médicos, son gratuitos, y todas las medicinas, para cualquier etapa, desde las medicinas, más simples, hasta las más complejas, y caras, las más caras, del mundo, que no las producimos aquí, las hemos traído, y se distribuyen por cientos, puedo decir por miles, y han salvado vidas, todos los días salvamos vidas, porque le llegamos con la atención, directa, la medicina directa, en Venezuela, nadie está huérfano, ni abandonado, aquel que está enfermo, sabe que tiene una mano, amiga, en la misión barrio adentro, en los centros de diagnóstico integral, los CDI, en los ambulatorios populares, con los médicos de familia, más de 20 mil, médicos y médicas de familia, barrio adentro están, en los hospitales públicos, y en las clínicas privadas también, con las cuales estamos trabajando así, y le proporcionamos, todas las medicinas, que las clínicas privadas, necesiten en su momento, aquellas más caras, que traemos del mundo, se las damos gratuitas, bueno, ya ustedes saben, que el 98% de los pacientes, que han transitado el coronavirus, de algo más de 50 mil, que han estado contagiados, han sido atendidos, por la salud pública venezolana, así que les agradezco, sigan en ese trabajo, compañero, Erika, John, Graterol, sigan unidos, abrazadas, abrazados, protegiéndose, protegiendo a nuestro pueblo, les doy las gracias, esta es una de las tareas, que yo más agradezco, que está cumpliendo, la juventud, del Partido Socialista Unido de Venezuela, con las juventudes, de los movimientos populares, en Venezuela, ahora vámonos, para Falcón, Robexa, compañero, allá está, esta lideresa, de la juventud falconiana, Génesis Garvec, allá está, con el gobernador, Víctor Clara, el gobernador, es otro líder, que surgió de la juventud, ahora es gobernador, electo por el pueblo, con Wilenny Medina, líder de la comunidad, y un productor, Abiatzer Galicia, allá están, en la puesta en marcha, de la empresa de propiedad social, indirecta, comunal, Rotomoldeo, Paraguaná, adelante, Génesis. Gracias, Presidente Nicolás Maduro, desde acá, del Estado Falcón, los saludamos, con toda la fuerza, de la juventud revolucionaria, estamos aquí, desde la empresa, Rotomoldeo, Paraguaná, una empresa, de producción social, indirecta, comunal, que hemos recuperado, gracias a la juventud, el Ministerio de Juventud y Deporte, la gran misión, Chamba Juvenil, la misión, Saber y Trabajo, y la juventud, del Partido Socialista Unido de Venezuela, hoy estamos muy contentos, porque en el marco, de la celebración, de nuestro 12 aniversario, estamos demostrando, que quienes le vendieron, a la juventud venezolana, que en Venezuela, no había oportunidades, nosotros como juventud patriota, le demostramos, que en Venezuela, se haya oportunidades, y que se haya una juventud, que crea en la producción nacional, y que cree, en la recuperación económica, de nuestro país, y aquí estamos también, con Aviacer Galicia, quien es uno de los productores, y operadores de esta empresa, y que nos va a explicar, cómo ha sido todo este proceso, de recuperación, de rotomoldeos para Guaná. Buenas, buenas presidentas, saludos, la unidad de acompañamiento, de la gran misión, de Saber y Trabajo, empezó la reactivación, de la empresa, a mediados de julio, del año pasado, ha sido un proceso fuerte, y arduo, pero se logró el objetivo, que fue conformar, la unidad de producción, la empresa, la empresa está produciendo, tanques, de almacenamiento, de agua potable, de una capacidad, de 1.100 litros, para el beneficio, de toda la comunidad, la reactivación, se logró, gracias al esfuerzo continuo, del Ministerio de Juventud, Gran Misión Saber y Trabajo, Chamba Juvenil, y la JPSU, bueno, muchas gracias presidente. Presidente Nicolás Maduro, Secretaria General, Robex Apoleo, también es importante destacar, el apoyo fundamental, del gobernador joven, Víctor Clal, del Estado Falcón, para la reactivación, de esta empresa, y también, el primer comprador, de la primera producción, que sacaron estos jóvenes, de aquí, que va destinada, a las familias, más vulnerables, del sector bicentenario, donde se encuentra la fábrica, es por eso, que aquí está la compañera, Wilenny Medina, quien es parte del liderazgo, de la RAJ Juvenil, de la JPSU, que nos va a hablar, acerca de eso. Wilenny. Saludos presidente, que Dios me lo bendiga, y lo siga bendiciendo, en este desempeño, que usted ha creado, aquí en nuestro país. Bueno presidente, así como acaba de destacar, nuestra compañera Génesis, es importante, el impulso, el reimpulso, que nos han estado prestando, usted como presidente, y el gobernador Víctor Clá, aquí, en nuestra comunidad bicentenario, en una comunidad vulnerable, bueno, le damos gracias, a nuestro gobernador, por ser nuestro primer proveedor, para poder nosotros garantizar, este bienestar, y para poder garantizar, todas las necesidades, que es la muy importante, el agua potable, acá, en nuestra comunidad. Bueno presidente, que Dios me lo bendiga, y me lo siga bendiciendo, y a todo su equipo de trabajo, y nuestro equipo de trabajo, y así como también, a la brigada de acompañamiento, que nos están prestando, el apoyo aquí, que son estos muchachos, que con impulso, y con un granito de arena, acá, hemos estado desempeñando, gracias a Chamba Juvenil, gracias al JPSU, gracias a la gran misión, Severi Trabajo, y a nosotros, que hemos tratado, de levantar esta empresa, señor, presidente, porque no es fácil, pero para Dios, no hay nada imposible, presidente, bueno, muchas gracias presidente, y que Dios me lo siga bendiciendo, y que éxito, en su desempeño, igualmente, es a nosotros, presidente, muchas gracias. Bueno, gracias Wilaine, presidente, mientras unos voceros del odio, han convocado a la juventud, a no creer en Venezuela, y que las oportunidades, están afuera, la juventud revolucionaria, la juventud falconiana, hoy demuestra, que en Venezuela, hay oportunidades, y hay que construirla, de aquí nosotros vamos, presidente, a la construcción, de un modelo de gestión, eficiente, y sostenible, para demostrar, que esta experiencia, es un ejemplo, para todos los jóvenes, en Venezuela, gracias presidente, que iba a la juventud productiva, que iba a la JPSU, y saludo a toda nuestra dirección, nacional, de la JPSU, aquí está, está en juventud, el PSU, venceremos, gracias al estado Falcón, a Génesis Garbet, Génesis, una muchacha, que va creciendo, la conocimos, cuando tenía 14 años, su hermana, es otra lideresa, más jovencita, que ella, más chamita, que ella, ahí está, miren la juventud, obrera, la juventud productiva, la juventud, en la economía real, me quería informar, ahí, a propósito, de Falcón, hemos capturado, el día de ayer, en el estado Falcón, a un espía, estadounidense, espiando, en el estado Falcón, las refinerías, de Amuay, y de Cardón, están todas las pruebas, las fotografías, los videos, este espía, es, un marín, mariner, que, estuvo, prestando servicios, como marín, en bases de la CIA, en Irak, se le capturó, con armamento, pesado, armamento, especializado, se le capturó, con, gran cantidad, de dólares, en efectivo, gran cantidad, de dólares, y con otros elementos, que hemos pasado, directamente, al Ministerio Público, a la Fiscalía, ya se encuentra, en fase, de declaración, esto se suma, a que, hace dos días, el compañero, Tarek, el Aysami, junto, a un grupo, de expertos, de ingenieros, de científicos, tecnológicos, descubrieron, y desmontaron, un plan, para ocasionar, una explosión, en la refinería, del Palito, atención, trabajadores, de las refinerías, hermanos, queridos, hay que reforzar, todas las medidas, de seguridad, internas, externas, de todos los procesos, atención, es una guerra, de venganza, del imperio gringo, contra Venezuela, para impedir, que Venezuela, produzca, todos los derivados, del petróleo, gasolina, etcétera, etcétera, han llegado, a un nivel, de locura, pero, Dios con nosotros, quien en contra, decimos, desde Venezuela, ha sido capturado, este espía, fue detectado, este plan, desmontado, ese plan, y estamos nosotros, activados, al 100%, para garantizar, la seguridad, física, de nuestras instalaciones, estratégicas, nuestras instalaciones, petróleas, en las próximas horas, estoy seguro, que se dará a conocer, buena parte, de esta captura, de sus resultados, se los informo, al Estado Falcón, para que estén, moscas, pues, he cumplido, bueno, vámonos directamente, a la Guaira, allá, hay una base, de misiones, o queima, en la parroquia, el junco, arriba, en la montaña, una zona montañosa, muy hermosa, muy linda, que da al mar, que combina, toda la belleza, de la montaña, todo el reverdecer, de esa zona montañosa, con la vista, maravillosa, al mar, allá, allá están, los jóvenes, Leonardo Montezuma, comisionado, de protección social, fíjense ustedes, un comisionado nacional, de protección social, de la juventud, especialista, con un equipo, en el tema, de la protección social, están con Mario Castillo, líder juvenil, de la Guaira, y con Henry, Morillo, uno de los beneficiarios, de este programa, de atención, de jóvenes, en situación de calle, vamos a las calles, a buscar, cualquier joven, que por cualquier razón, esté en la calle, en situación de calle, ahí llega la JPSUV, ahí llega la mano, de la revolución, y después de allí, vamos a darle, la atención integral, vamos a ver esta experiencia, adelante, la Guaira. Gracias presidente, estamos aquí, desde el centro, OKMA, un centro, para la atención, de jóvenes, en situación de calle, presidente, que usted, ha decidido, que la juventud, el partido asuma, nosotros desde que llegamos, a este centro, presidente, hemos reparado, las distintas instalaciones, pintando, reparando, y bueno, dando nuevos servicios, también, para que la juventud, psicología, el tema médico, en donde nosotros, hemos dotado, de instalaciones, y bueno, reparado espacios, también, desde el punto de vista, educativo, aquí funciona la misión, Riva, la misión, Robinson, la misión, Sucre, y hoy también, tenemos un espacio, dotado por el Ministerio, de Educación Universitaria, para todo el tema, de las telecomunicaciones, y seguir formándonos, presidente, este es un espacio, donde también la juventud, se forma en un oficio, que es fundamental, para su vida productiva, en el país, aprenden, el trabajo porcino, en el cual, desarrollan habilidades, en toda el área, productiva, y también, el tema de la siembra, nosotros aquí, enseñamos, los elementos fundamentales, para un ciudadano, ejemplar en el país, presidente, quería también, darle la palabra, a nuestro hermano, Mario Castillo, quien es parte de esta política, y miembro del Estado de La Guaira, que nos va a dar, su impresión, acerca de este centro. Saludos, presidente, darle un abrazo, de parte de la juventud, de esos esfuerzos, que hizo, nuestro libertador, Simón Bolívar, el cual, llamó, a toda nuestra población, y llamó, a todos nuestros jóvenes, a sumarse a la campaña, por nuestra libertad, nosotros ahora, nos toca, con todas las adversidades, que tenemos, salir, y darle la cara, a nuestro país, salir, y construir el futuro, que queremos, nosotros estamos, muy entusiasmados, presidente, porque esto renueva, la esperanza, esto nos entrega, a nosotros, a nosotras, una razón más, para seguir trabajando, y seguir luchando, y en la cara, de todos estos jóvenes, está el entusiasmo, cuenta con su juventud, oliveriana, con su juventud patriota, que estaremos dispuestos, para todas las batallas, y todos los escenarios, que tengamos que dar, un abrazo, presidente. Presidente, también le quiero dar la palabra, a nuestro hermano, Henry Morillo, quien es parte, de esta política de atención, y que, quiere agradecerle, este trabajo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, señor presidente, el día de hoy, bueno, tengo muchísimo, que agradecer, a esta misión, ya que he sido, un ciudadano, con más de 15 años, en estado de vulnerabilidad, con situación de calle, adicción, a múltiples sustancias, y gracias, a misiones como esta, hoy, muchos ciudadanos, nos podemos rehabilitar, y podemos ser, garantes, de que en Venezuela, si, se nos está apoyando, si, se nos está ayudando, y que gracias, a usted, como presidente, somos, ciudadanos, capaces de dar, mucho más, de lo que podemos dar. Presidente, desde aquí, desde Oqueima, quiero dar las gracias, por todo el apoyo, por la confianza, que usted ha depositado, en nosotros, en nuestra juventud, del Partido Socialista, Unido de Venezuela, no aquí, sino en todo, y cada uno, de los estados del país, en cada región, en cada calle, presidente, comprometido, yo soy tuyero, y quiero darle un saludo, a todos los valles del tuyo, a Charayave, a Cuba, a Okumare, y Yare, tierra de lealtad, y tierra de profundo compromiso, y con eso cerramos, con lealtad, y compromiso, con amor a usted, leales siempre, nunca, venceremos, presidente, venceremos. Bueno, gracias por ese espíritu, mire, una belleza, esa granja, de recuperación, de jóvenes, en situación, de calle, bueno, por mil motivos, caen en situación de calle, nosotros los atendemos, las razones profundas, les damos la vocación, de trabajo, de estudio, el espíritu de vida, para que se recupere, y no vuelvan a recaer, en la calle, muy importante, todo, fíjense ustedes, vámonos, directamente al Yaracuy, 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 Yuyutuy, carretera, Panamericana Nacional, Troncal 11, en la parroquia, Chivacoa, municipio, Bruzal, Allá, Allá está Juan Díaz, Comisionado Nacional de Logística y Finanzas, el hombre que consigue los churupos, está con Isis Cordero, Coordinadora Regional de la Juventud, del Yaracuy, Isis, y Jorman Cedeño, Coordinador Regional de la Misión Sucre, Allá están en un proyecto agroturístico, de tierras rescatadas, trabajando la tierra, la juventud lo puede todo, y más que lo puede, lo debe todo, debe hacer todo, por nuestra patria, forjando la juventud del siglo XXI, adelante, Yaracuy. Gracias Presidente Nicolás Maduro por el pase, me acompaña Isis Cordero, Coordinadora de la Juventud del PSU, acá en Yaracuy, nuestro compañero Jorman Cedeño, del equipo productivo de la juventud, nos encontramos en el municipio de Urusual, en la agropecuaria bellavista, acá en nuestro glorioso estado de Yaracuy, para mostrarle al país, que sí se puede producir, en medio de este bloqueo criminal, que el imperio norteamericano ha impuesto sobre nuestro país, aquí estamos, la juventud del PSU, comandante presidente Nicolás Maduro, con mucho esfuerzo, trabajando, con una iniciativa que inició, bueno, como algo imposible, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta, que en la manera de que íbamos inventando, reinventándonos, todo era posible, y en medio de las dificultades, hemos desarrollado, bueno, una vitrina, comandante presidente, en lo que tiene que ver con la producción de leche, en lo que tiene que ver específicamente, con nuestras cabritas hermosas, que tienen nombre, una se llama Juana, otra se llama María, otra se llama Teófila, aquí hemos venido reinventando con ellas, pero en medio de la cría de nuestros animales, fuimos pensando, cómo ir, bueno, independizándonos del tema de la alimentación concentrada, y empezamos un proceso de siembra de maíz, hoy, presidente Nicolás Maduro, hemos sembrado más de 20 hectáreas, 20 hectáreas de maíz, financiada a través del Ministerio de Agricultura Urbana, para, bueno, que eso nos permita sustentar la alimentación de nuestros animales, pero al mismo tiempo, fuimos desarrollando una batería de laguna, iniciamos un proceso de siembra de alevines, y tenemos en este momento producción de cachama, le vamos a mandar una cachamita, están casi pesando sus dos kilos, pero también, pensando en la producción, decidimos, vamos a convertir este espacio en una granja productiva integral, y también tenemos nuestros cochinitos, también tenemos un ganadito de ceba, unas vaquitas, y bueno, ha sido bonito, ha sido hermoso, porque ha sido un proceso difícil, complejo, pero le hemos puesto corazón, y hemos construido una gran vitrina aquí, al lado de la autopista, para mostrarle a Venezuela que sí se puede, invitar a la juventud, comandante presidente, en el marco del plan excepcional de producción, que nos construyamos cada proyecto, bueno, y decirle, presidente, que nos incorpore todos los días, no dude usted, de incorporarnos a la juventud, en los planes nacional de producción, producción de la juventud a gran escala, y aquí estamos, en unas pocas hectáreas, desarrollando un gran proyecto, un proyecto, que debe ser luz para el mundo, para la juventud venezolana, y queremos invitarlo, presidente, todos los días, a que no descanse, a seguir colocando, en manos de la juventud chavista, en manos de la juventud bicentenaria, bueno, estas grandes iniciativas, una iniciativa que pareciera mentira, pero aquí es una realidad tangible, que puede verla, que puede tocarla, queremos invitar a toda la juventud venezolana, a seguir este ejemplo, un ejemplo, que dice mucho, de lo que la juventud bolivariana, de lo que la juventud chavista, puede hacer, adelante presidente, muy bien, Juan, Juan Díaz, estaba con Isis ahí, Cordero, con Yorman, una belleza las imágenes, de verdad, me provoca ir para allá, los voy a sorprender en estos días, anota ahí escalona, vamos a sorprenderlo, vamos a ver, a visitar, un momentico, vamos a visitar, este proyecto agroturístico, miren, las cabritas, los cabros, como dicen en Chile, los cabros chicos, tienen sus cochinitos también, están sembrando maíz, 20 hectáreas, y así 20 hectáreas allá, 40, 50, 100, 200, un millón de hectáreas, es el compromiso de la juventud, un millón de hectáreas, sembradas, y produciendo, ahí tenemos a la dirección nacional, de la juventud, muchachos, buena celebración, buena conmemoración, para renovar el compromiso, el juramento, para renovar el recuerdo, del legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez, de sus directrices, Chávez sembró en tierra fértil, en la conciencia, de jóvenes, hay que ir a la búsqueda de la juventud, porque ser jóvenes, y no ser revolucionarios, como dijo Salvador Allende, es hasta una contradicción biológica, lo dijo Allende, ¿verdad? Hoy día de Allende, de resistencia, la juventud tiene la fuerza de lo nuevo, del futuro, tiene la fuerza de la rebeldía, contra lo mal hecho, tiene la fuerza de construir, los nuevos tiempos, lo mejor, y esa fuerza, para construir lo mejor, los nuevos tiempos, tiene que estar, al lado de ustedes, jóvenes, ir a la búsqueda, de toda la juventud, en los liceos, por ejemplo, en esta época, yo les voy a pedir una ayuda, y después les doy un pase, me den un saludo de despedida, ya terminando esta jornada, maravillosa, maravillosa, necesitamos, activarnos más, sobre todo, en este tiempo de pandemia, en las redes sociales, ustedes me han escuchado, yo ayer, lo hice de manera muy enfática, pido ayuda de ustedes, jóvenes, pido su ayuda, yo me esgarito, todos los días, aquí con esta garganta, dale, dale que dale garganta, dale que dale garganta, a explicar los temas, a mostrar videos, a mostrar testimonios, a defender la verdad de Venezuela, el derecho al futuro, pero una sola garganta, no hace montaña, como dice el dicho, verdad, si, es así, un solo palo, no hace montaña, una sola garganta, no hace montaña, yo necesito la garganta, de todos ustedes, jóvenes, pero las necesito de verdad, escúcheme, que es de verdad, no es un llamado, más, se me olvida después, ustedes, ustedes todos, tienen cuenta, de twitter, si o no, mueven la cabeza, si, los que no tengan, hagan así, ustedes, tienen cuenta, de twitter, allá no tiene, Julian Powell, de la Mella, no tiene, muchachos, tiene como 14 años, ¿ustedes tienen cuenta, de instagram? ¿sí o no? muevan la mano, si tiene, ya mira, Julian tiene de instagram, ¿te das cuenta? que bueno, ustedes tienen cuenta, de facebook, ustedes tienen cuenta, de tic toc, tic toc, yo si tengo, ah, Julián, yo si tengo, mi tic toc, te gané, ustedes se meten, en youtube, a ver videos, cosas, películas, entonces, yo les pido, yo les pido, aquí Paola, está pidiendo la palabra, Paola Moncada, yo les pido, que me ayuden, que hagamos, como decía, el maestro Simón Rodríguez, nos entreayudemos, le ayudemos, por favor, pero es desde ya, ahorita, la dirección nacional, todos quédense conectados, una hora más, después que terminemos, este programa en vivo, una hora más, quédense conectados, y digan, ¿qué podemos ayudar? al joven, Nicolás Maduro Moros, al muchacho, Nicolás Maduro Moros, ¿en qué lo podemos ayudar? ¿verdad? para generar, una, poderosa fuerza social, de opinión, en las redes sociales, una poderosísima, nacional y mundial, nacional y latinoamericana, nacional, e internacional, poderosa, muchachos, se dan cuenta, las oportunidades, que tenemos, se dan cuenta, y en todos los idiomas, Robeza, ¿tú me escuchas Robeza? ¿se dan cuenta? un super equipo, de la juventud, nacional, mundial, internacional, latinoamericanista, ya el Twitter, va pasando de moda, pero existe, ahora, los muchachos, ven es, Instagram, Facebook, TikTok, y así, mientras vayan, Whatsapp, Whatsapp, ¿ustedes tienen Whatsapp? ¿sí o no? todos tienen Whatsapp, Whatsapp, ah, Whatsapp, pero todos los días, en esos medios, nos bombardean, bombardean el mundo, decir que Venezuela, está destruida, etcétera, etcétera, y nosotros, tenemos que contrabombardear, con la verdad, del corazón, de nuestra patria, con los logros, heroicos, de la juventud, y del pueblo, todos los días, en la educación, en la salud, en la vivienda, en la economía, en la alimentación, en la vida social, en la cultura, los milagros, del pueblo de Venezuela, difundirlos, conocerlos, ¿cuántos influencers, y youtubers, tienen ustedes? Uno, dos, bueno, hay mil contratados, que viven en Bogotá, en Chile, en Miami, en contra, de la revolución bolivariana, y les pagan, y todos los días, están cantando un rap, todos los días, están sacando un video, jocoso, en contra, etcétera, etcétera, ustedes saben eso, ¿verdad? ¿Qué me pueden decir? Tiene la palabra, la dirección nacional, ¿qué me pueden decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ah? Adelante. Presidente, se la tenemos, el enjambre comunicacional, de la juventud, que es una gran red, utilizando todas esas herramientas, tecnológicas, que usted acaba de nombrar, Telegram, Twitter, Whatsapp, Facebook, Pinta de Murales, Radio, Televisión, las redes, los grupos de Whatsapp, por segmento, identificando territorios y sectores, y donde nos permita tener una retroalimentación, de qué es lo que está sucediendo en ese territorio, qué es lo que está pensando la juventud, para poder, entonces, como usted nos lo ha pedido, presidente, ayudarlo, que vaya desde una sala situacional al territorio, y que vuelva en retroalimentación permanente, en tiempo real, presidente. Seguimos con nuestras tareas, que aún en pandemia no cambian, presidente, la organización fomentando la RAS, con nuestros testigos electorales en cada VCH, en la formación, con todos los espacios formativos para nuestros jóvenes de las organizaciones y movimientos, a través de estas herramientas tecnológicas también, presidente, ahorita, a nuestros candidatos y candidatas también, junto a nuestro hermano Nicolás Ernesto, y la escuela de formación Antonio José de Sucre, que van a ser formados en oratoria, en liderazgo, en producción, presidente, y me llena profundamente de orgullo ver todos estos pases de mis hermanos, de las estructuras de la juventud en el territorio, en la producción, usted ya lo decía, el plan excepcional de producción del Partido Socialista Unido de Venezuela, y de la juventud, que contempla la siembra de un millón de hectáreas de maíz, de soya, de sorgo, de girasol, en conjunto con el partido, así como el encadenamiento productivo, presidente, tenemos la visión estratégica de que solo produciendo es posible vencer, de que no nos detiene bloqueo alguno a la juventud venezolana, de que tenemos estrategias y objetivos claros, de garantizar, presidente, la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, de nuestro país, desde la semilla, la creación de semilleros, la genética, desde la transferencia tecnológica, la aplicación de tecnologías con aliados en el mundo, presidente, que creen en la revolución bolivariana, que creen en Venezuela, que creen en usted, presidente, y que creen en la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidente, no tenemos permitido fallar, y seguro estoy, presidente, en nombre de la juventud del partido, de las organizaciones y movimientos, de que no fallaremos, presidente, adelante. ¿Qué venceremos? No tenemos permitido ni la falla ni la derrota, nuestro camino, es la victoria. Así es, el enjambre comunicacional. Así como les he dado tantas tareas a ustedes, a esta juventud maravillosa, les doy la tarea, pero ya de acción inmediata. Vamos a ver cuántos productos podemos crear, vamos a ver cuántas cosas podemos hacer, campañas, jornadas, vamos, propónganme cosas, ideas, yo soy feliz cuando me llegan propuestas de la juventud, propongan, mire presidente, el lunes a las seis de la mañana vamos a hacer esto, el martes a las cinco de la tarde vamos a hacer esto, el próximo día, vamos, yo me incorporo, en todo lo que me puede incorporar, vamos a crear una escuela, Nicolás Ernesto, la escuela de la juventud, tiene que estar la escuela de la comunicación, y todos ustedes se tienen que convertir en influencers, en youtubers, todos, todos, todos y todas, es una orden que les doy, pónganse las pilas, pues, para la batalla comunicacional, vamos a ponernos las pilas para la batalla comunicacional, para llevar conciencia, para crear valores, para defender la verdad, que Venezuela se lo merece, nuestra patria amada, a todos los invitados internacionales, les doy las gracias, confieso que no les doy la palabra a ninguno de los invitados internacionales, porque nada más aparezcan hablando aquí con Maduro, la derecha los empieza a perseguir, y es capaz que los meten presos hoy mismo a todos ustedes, por eso no les doy la palabra, a las personas que me pusieron aquí, y los quería escuchar, hablen entre ustedes, dense un abrazo entre ustedes, pero prefiero protegerlos, antes que la barbaridad de los gobiernos represivos, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Brasil, los vaya a perseguir, prefiero protegerlos, queridos muchachos, queridas muchachas, a los más de 1400 líderes y ledrezas, vamos, los quiero mucho, vamos por Venezuela, vamos, por nuestra patria amada, que les pertenece a ustedes, sueño el día, en que la generación, de fundadores de la revolución bolivariana, le entregue, todo el poder político, todo el poder institucional, todo el poder social, a esta nueva generación de oro, sembrada, y creada por nuestro comandante Chávez, sueño, y estoy seguro, que así como en otras oportunidades, veremos, hecho realidad, nuestros sueños, felicidades, compañeros, compañeras, queridas, y queridos, líderes, de la juventud, del partido socialista, unido de Venezuela, 12 años de combate, y el mundo, les pertenece, hasta la victoria, siempre muchachos, venceremos, muchas gracias, hasta la próxima. Palabras del presidente de la república, Nicolás Maduro Moros, en esta jornada, 12 años, se está cumpliendo la juventud, del partido socialista unido de Venezuela, este 11 de septiembre, el dignatario venezolano, hizo un recorrido, por diferentes espacios productivos, encargados de la JPSU, y ha dicho, tenemos la mejor generación, formada en tiempos de revolución, tal cual como lo dijo, Hugo Chávez, en aquel septiembre, del año 2012, la mejor generación, en más de 500 años, de historia, justamente, para vincularse, con todo el trabajo productivo, el dignatario venezolano, ha trabajado, de manera incansable, en la formación, la última indicación, que se formen como influencer, que salgan, a defender la verdad, de Venezuela, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en diferentes plataformas digitales, que se muestre, la Venezuela que resiste, heroica, ha dicho, se pagan millones de dólares, a un grupo, de influencers, de periodistas, de jóvenes, para que en las redes sociales, mientan, conspiren, en contra, de la revolución bolivariana, que tienen que salir al paso, también los espacios productivos, como nota, al margen de esta actividad, ha dicho, que fue capturado, un espía estadounidense, con arsenal de guerra, y con alta suma, de dinero, de dólares en efectivos, cerca de la refinería, de Amuay, esto es en el estado Falcón, y que recientemente, se develó un plan, para explotar, la refinería, del palito, en el estado Carabobo,